A redacción nos ingresa noticia de última hora. El presidente Bernardo Arevalo informa que debido al tema de la empresa portuaria Quexal y APM Terminals, muy probablemente cancele el viaje que tenía programado a Europa. El presidente explica que el canciller asistirá a una conferencia internacional en Suiza sobre un proceso de paz en Ucrania, mientras que el comisionado contra la corrupción participará en una conferencia internacional donde Guatemala es ponente en el tema de transparencia. Sin embargo, no por la situación de lluvias o por otra serie de cuestiones, sino por el tema de APM que requiere que en los próximos días haya una serie de reuniones y decisiones importantes. He decidido muy probablemente cancelar el viaje a estos eventos. estaremos haciendo llegar la invitación al Papa Francisco por otras vías y otros funcionarios. El canciller asistirá a la conferencia de paz sobre Ucrania y el comisionado nacional contra la revolución y el canciller probablemente también estarán en la conferencia sobre transparencia en donde Guatemala está siendo esperado con una característica especial.